Los empleados de la superintendencia de compañías no aceptarán un eventual reintegro a sus funciones del destituido superintendente Francisco Arellano. De su lado, el Tribunal Supremo Electoral defiende su actuación en este caso y critica a la Asamblea Constituyente. El Tribunal Supremo Electoral defiende su actuación para la destitución del superintendente de compañías Francisco Arellano. No sé qué es lo que pretende la Asamblea. Nosotros hemos actuado absolutamente en derecho y entiendo yo que nos mantendremos en esa posición. No hay ningún cambio, no hay ninguna razón de... no creo que haya ningún problema al respecto. Dicen que el argumento para la destitución de Arellano fue la violación de los artículos 55 y 58 de la ley de partidos políticos y no por infracciones a la ley del gasto electoral. Quienes se aprovechen sus funciones para coaccionar, etcétera, y ponen si el infractor puede impulsionar el público, será inmediatamente destituido de su cargo. Ley de partidos políticos que le da esa función al tribunal. Mientras tanto, en la superintendencia de compañías las actividades continúan. Los dirigentes de más de 600 empleados a nivel nacional que laboran en esta institución temen que un retorno de Arellano genere nuevamente conflicto. Si el señor Arellano ingresa aquí, no quedará administrativamente uno vivo, sin perjuicio de cualquier otro tipo de retaliaciones que él pueda tomar. Critican la posición del presidente Rafael Correa, quien todavía defiende a capa y espada al funcionario destituido. Si quiere el ayudarle, quiere que el señor cuente con un cargo público, pues como presidente de la República tiene plena facultad para hacerlo. Dele alguna otra función. Pero ¿por qué tiene que ser necesariamente la superintendencia de compañías? Hay que recordar que Francisco Arellano presentó la renuncia ante el presidente de la República y no ante la Asamblea Constituyente, que es su ente nominador. En Quito, Fernando Correa, de Televisión Teodrama.